Bienvenido al chismógrafo También yo por eso te traje Aprovecho que ustedes van a ver, mínimo 6 dólares Por eso te traje, porque a los amigos Hay que explotarlos Mi querido Luis, fíjate de que va Este segmento del programa Nuestro invitado anterior No sabía que tú venías Nuestro invitado anterior fue Nelson Bustamante ¿Cómo te lo llevas tú con Nelson Bustamante? Muy mal Muy mal, muy mal ¿Por qué? Bueno, porque ha sido una lucha Los dos trabajamos en televisión en Venezuela Era un momento en que la televisión en Venezuela Era estelar Y vamos a estar claros Hay una competencia obvia Física En nuestro caso Que yo siempre he ganado Se parece Pero de lejos Claro, entonces Bustamante Si tú te pones a buscar en la historia de Bustamante Sonoclips, por ejemplo Que era un programa que hacía Bustamante Por allá en 1815, más o menos De donde salió el tío Simón Nelson Bustamante fue quien descubrió al tío Simón Lo cargó una vez en brazos Y lo puso a cantar una vez La vaca mariposa Estaba muy chiquito Simón Y él usaba un peinado Como Jaime Bailey, por ejemplo Y cuando yo irrumpí con este brillo Y este talento en la televisión Bustamante buscó emular mi copete Cosa que hizo luego el Pollo Brito Muy pobremente Y Daniel Sarcos también ¿Con quién te lo llevas peor? ¿Con Daniel o con Bustamante? No, con Bustamante De lejos De lejos Pero bueno Respeto a la gente mayor ¿Quién está más bueno? Yo La verdad es que a ustedes se parecen muchísimo Además el tema del lentecito Y nos queremos mucho la verdad Y el tema del lentecito ya Y el tema de los lentes Y espérate ¿Y dónde dejas tú? Primero la caballerosidad Y la inteligencia Pero te voy a decir A Nelson Gia, mi tienda, mi marca Le va a dar unos lentes ¿De verdad? Tú verás si te quedas atrás ¿Tan desesperados están? Les voy a dar la misma montura a los dos Y les voy a tomar una foto juntos Acepto el reto A ver a cuál de los dos ¿A quién le queda mejor? Le queda mejor Pero cómo no Pero por supuesto ¿Pero por qué les hace ese daño a Bustamante? Cuando tú eres más guapo Mira Ok, este segmento funciona de la siguiente manera Nuestro invitado anterior Que en este caso fue Nelson Bustamante Sin saber que tú venías Dejó tres preguntas al aire Bueno, Bustamante dejó cuatro Porque él les hacía abusadorcito Tú no sabes quién es nuestro próximo invitado Y vas a hacer lo mismo Contestarás estas preguntas Y dejarás tres preguntas genéricas al aire Ok Sin saber quién viene Si es mujer, si es hombre Nada Ok ¿Estamos listos? Sí Voy con la primera pregunta ¿Cuál es tu sueño más grande? Atrévete a soñar Vera, Venezuela, libre Qué bonito Pero tú eres una gente Choco, tú tienes una mezcla Entre profundidad Superficialidad Sí, una gente que... Inteligencia, estupidez Mira, ¿juegas dominó? No Ah, entonces imagínate tú Yo le dije Esta pregunta no la va a contestar Nuestro próximo invitado Pero pregunta pero igual Ok Cuando juegas dominó Sí ¿Sales con el doble mayor acompañado O cambias la salida a conveniencia? Bueno, normalmente Lo que suelo hacer cuando juego dominó Pararme y irme Es confiar mucho en mi pareja O sea, confiar mucho en mi pareja Y mi pareja Si tú eres jugadora ¿Tú juegas dominó? Muchísimo Tú sabes perfectamente Soy una fan Que la gente cuando juega dominó Se transforma En algo muy parecido al Twitter Es una aldea de odio Por supuesto Pero especialmente de odio De tu pareja hacia ti Claro, porque si te equivocas Te quiero matar O sea, te puedes descargar Un revólver en la frente Claro Y bueno Yo aprendí esa lección Por las malas Claro Entonces yo confío En la sapiencia De mi pareja Y mi pareja ignora Mi ignorancia en el tema Entonces mi partida Dominó siempre dura muy poco Mis momentos más felices De mi juventud Eran torneos de dominó Vámonos a jugar dominó Envidia A tomar ron Yo he olvidado mucho Eso si te digo en serio Lo que disfruta la gente Que juega dominó El jugar dominó O sea, yo siempre quise Pertenecer a ese grupo WhatsApp Y nunca me integré Nunca me integré Lo que pasa es que Por ejemplo En el caso nuestro Mi papá era un Gran jugador de dominó Pero de esos que Te sacaba la cuenta Eso de los que Trancaba Y decía Aquí hay 20 puntos Aquí hay 15 Saca el 6-3 Increíble Una brillante Además mi papá Era un hombre muy brillante Pero en el dominó Era un Un extraterrestre Entonces, claro Tuvimos que aprender Y entonces Nos íbamos a la playa Y pasábamos Cuatro hembras Más mi mamá Más mi papá No tenía con quién jugar Le tocaba con nosotras O sea, no tenía opción Entonces, ahí uno fue Más o menos aprendido El sonido de las piedras Cuando las revuelve Ese sonido Pero cuando tú sacas El doble 6, muchacho Mira, se me ponen Te lo juro Se me ponen Estoy erizado Reviento la mesa O sea, yo soy de las que hacen Plum Y le doy con esa Jura, vale Eso es del llano Caracha, negro Una gente del llano venezolano Sí Ok, muy bien ¿Cuál es tu lugar favorito de Venezuela Y por qué? Los Roques Definitivamente ¿Y por qué? Porque Los Roques Bueno, es Te ibas en tu avioneta Para Los Roques No, no Siempre me iba en la avioneta A un amigo Aviones de PBS No, Los Roques Es un paraíso Para el planeta Para el universo ¿La tortuga la conoces? Conozco a la tortuga también Pero Los Roques Siempre encontré yo En Los Roques Bueno Primero Estar en este lugar Ínfimo En el océano Tan bello Tan único Y luego A mí me gusta mucho La soledad Y en Los Roques Siempre hay Un rinconcito De arena En el medio del mar Que puedes encontrar Para estar solo Qué chévere Lo que me acabas de decir No conozco muchas personas Que les gusta la soledad Y yo amo la soledad Uy, yo también La procuro Y la disfruto Aun siendo madre Esposa Hijos Lo que sea Yo procuro estar sola Me gusta la soledad Es una maravilla Una maravilla Maravilla, maravilla Este, sabes Este, observar No, no Conversar contigo mismo Caminar solo por una ciudad La soledad es divina ¿Sabes? Parte 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 de mi gran disfrute En las giras De shows De presentaciones ¿Qué vas solo? Es ir solo Ir solo Ir solo Agarrar mi avión solo Llegar Entonces, mira Que estamos allá No, déjenme Déjenme ¿Y qué vas a comer? Yo como Nos vemos a qué hora del show O estar en la soledad Cuarto del hotel Yo amo los cuartos del hotel Yo amo los cuartos del hotel Los amo, los amo Y estoy ahí solo Claro, una soledad prolongada Claro Son cuestas O sea, no te podría decir que Ay, me quiero ir una semana A Nueva York Solo no No, no tiene mucho sentido No, pero dos días solo Me vienen bien ¿Viviste solo? Viví solo Porque con tantos matrimonios Viví solo muchas veces Muy poco tiempo Claro Una gente que se casa Divorcia, se casa Divorcia Sí, mamás Todas las novias En mi haber Yo he sido ¿Te las llevabas a vivir Para tu casa? ¿Qué abusado? No, a vivir para mi casa no O sea, pero emparejado O sea, el estado de estar solo Solo, solo Absolutamente solo De soledad Siempre ha sido muy breve En mi vida No, chico Yo viví sola nueve años Antes de casarme ¿No tuviste novio nueve años? No, sí tuve Pero viví en Barquisimeto ¿Y tus novios en Caracas? Yo viví en Caracas Y mi novio vivía en Barquisimeto Buena esa Una gente inteligente Buena esa Y ya después Terminé con este Y me casé con el otro Bien Una mujer que sabe hacer las cosas Claro, claro Viviste la vida Pero vivir sola ¿Tú llevas diario? Sí Diario no Llevo agenda No, diario no No, diario no No, yo digo diario Esa es otra cosa Que me hubiera encantado hacer Jugar dominó Y llevar un diario Claro Creo diario Upa Pero realmente ser confidente Con ese diario O sea, dejar una cosa Espantosa O sea, un Unas confesiones escandalosas Para cuando uno se muera Claro Que a otro las lea ¿Qué? No Eso es descubrimiento ¡Oh! Pero tú sabes que yo siento Que vivir solo es algo Que tiene que hacer todo el mundo En algún momento de su vida Sí lo es Que es absolutamente necesario Conocerte Y que Y mientras más tiempo vives solo Más difícil es después Vivir acompañado Entonces no es bueno vivir solo Sí, no, no, no Sí, sí es bueno Sí es bueno, sí es bueno Un tiempo nada más Un tiempito ¿Qué prefieres? Aquí tuvimos una discusión Nelson Bustamante y yo Una discusión Seria Porque además me parece Fatal esto Pero ajá ¿Qué prefieres? ¿El pabellón criollo O el pabellón margariteño? El margariteño me gusta mucho El cazón Nelson dijo lo mismo Pero claro Pero ¿por qué esta gente es así? O sea que Nelson y yo Tenemos una historia En Margarita terrible Empatosa una vez Estaba Mujerica de la Vega Ana María Simon Creo que estaba Jean Paul Leroux Nelson y yo Y salimos de un local Que se llamaba Señor Frogs ¿Cómo no? El gerente local Era un mexicano Que era amigo nuestro Pero a rabiar O sea que vivía para allá Yo era el señor El Señor Frogs era yo ¿Cuántas pedas te echaste Todas Y salimos de ahí un día Como a las seis y media De la mañana Al mercado de Conojero Divino Todos Ciegos de la peda Zarataco Sí Y llegamos al mercado Y por supuesto Tú llegar Un clan Un clan como este Las señoras que nos atendían Nos atendían maravillosamente O sea Señora margariteña Queridísima Chorreando aceite Ven para acá Ustamante Esta para ti Esta para ti Y entonces Échateme acá Y eso era un deleite Unas empanadotas De ¿No se llaman? El cazón De pabellón Oh que maravilla Unos trocitos de plátano Y tal Y nos fuimos de ahí un día Bustamante y yo Hicimos una carrera Hasta el hotel Que fue desde Conejero Hasta Playa del Agua ¿Pero una carrera ¿Pero una carrera en qué? En carro Wow Eso fue una locura Yo hoy día Puedo decirlo A la distancia Y sin pruebas En manos para nadie O sea Me refiero yo Al Ministerio de Transporte Y Comunicación En Venezuela O sea No me pueden atrapar Porque Fue hace mucho tiempo Y lo estoy diciendo yo Y ustedes no saben Si lo hizo o no Es más Es mentira Wow Qué peligro ¿Tú te acuerdas? Horrible ¿Tú te acuerdas De los autos locos? Claro Penélope Glamour Esto es pésimo Lo que estoy diciendo Lo que convierte a Patreon En un lugar solo para adultos Sus hijos no pueden aprender Nada bueno De lo que estoy diciendo yo ahora Menos los míos Pero Yo me acuerdo que Íbamos los dos Y yo me salían Si yo era de primero Yo me salía en una curva Y me paraba detrás de los árboles Y Nelson pasaba Y yo me pegaba atrás No, no, no Y así Lo pasaba Y me escondía detrás Como los autos locos Qué locura ¿Quién perdía? El que siempre pierde Bustamante Mira Ahora necesito que me dejes Tres preguntas al aire Para nuestro próximo invitado Ok Piénsalas Ok Este Mario Bros Estoy tratando de ser Lo más Este Porque ya no es Millennial ¿Qué es ahora? ¿Cómo se llama la gente ahora? Cristal ¿Cristal? La generación de Cristal Ah, qué chévere ¿De verdad? Sí, la generación ¿Qué? La Z ¿Y la de Cristal cuál es? Hay una de Cristal Ah, y la que todo le ofende La generación Cristal Es la que veía La novela de Cristal Ah, bueno La generación Z Z Z, claro La generación Z Yo no sé cuál es Mario Bros O ¿Cuál es el otro Que vemos nosotros? La generación Z Si no es Mario Bros No tengo ni idea Otra cosa Puta idea De lo que estoy hablando Mario Bros ¿Cuál otra, mi hijo? O Avengers Avengers Creo que no tiene nada que ver Una cosa con la otra No, no tiene que ver Pero bueno Esa es mi primera pregunta Ok Eso va a poner a prueba A tu próximo invitado Luego Ajá Vamos a hacer una de las preguntas Si el mundo se fuera a acabar Ok Eso Si el mundo se fuera a acabar ¿Con quién le montarías cacho a tu pareja? Qué buena pregunta ¿De verdad? Porque a mí se me viene ¿Con quién lo harías tú? Yo tengo una lista A mí Oye Yo no sabía que la gente embarazada Tiene licencia para decir esas cosas Yo me pongo atrás Yo me meto en ese tema Y me autosuicidio No vale Estás loco Sí Tú no Esos son los chistes Los jueguitos de pareja Que siempre acaban mal Esos son jueguitos de pareja Que siempre acaban mal Tú sabes que yo Pero sabes Ay no mi amor Pero vale Echando bromas O sea ¿Con quién te acostarías tú? No mi amor No, no, no Yo sé que tú te vas a rechar No, no vale Ay no te estoy preguntando yo Te voy a decir Yo fui una mujer muy bien portada Muy extremadamente bien portada ¿Estás contenta con eso o te arrepientes? Bueno Pienso que Si Si algún día Dios no lo quiera Mi matrimonio se acaba No chica Primero Yo no me vuelvo a casar ¿Cuántas veces te has casado tú? Una Y no me vuelvo a casar Yo me he casado tres No estás loco Mira Luis Yo te voy a decir una cosa Mira casarse varias veces Es una maravilla No estás loco Porque cada vez tu patrimonio Va disminuyendo cada vez más Mira te voy a decir Yo el día que me casé Entregué las trajetas de invitación Y le dije a todo el mundo Vengan para la fiesta Beban Coman Bailen Gocen Y amanezcan Porque esto no va a volver a suceder Yo no me vuelvo a casar Yo quiera que no Yo quiera que no No, no, no Es que Y se lo digo mucho a mi esposo Es que si el portugués me sale mal Adiós Luis que te apagaste Cuarenta Pero que sucede todo el mundo Y todo el mundo Cuarenta y para la cola Pero yo no me vuelvo a casar Mira Cuando tú te casas varias veces Yo me he casado tres No, no, no Porque te vas especializando Encuentras mejores precios Y ya tú sabes Quién es el que hace las mejores tortas No Luis, no, no Entonces ahí recurriría a la lista De toda esa gente Que a lo largo de todos esos años Me echaron los perros Y yo descarté Por mi importada Pero es que a ti te han echado los perros Mucha gente que a ti no te gustaba No, pero me gustaban Lo que pasa es que Por circunstancias Tienes una lista de sentimientos recíprocos Pero que no sucedió Que no sucedió Ok Porque yo era muy ¿A gente famosa ahí? Todos Ah, no, vale Todos O sea, tú eres un chisme atómico En potencia Y luego Y espérate Que este podcast ha servido Para yo ir soltando Voy así Graneadito He soltado cosas Es más Vamos a dejarlo hasta aquí Y nos vamos al otro A Patreon 2 Que cuesta 20 dólares Este lo vamos a subir durísimo Claro, claro Este, todo famoso Mira, yo tengo En la lista de esos pretendientes Están Actores Ajá Músicos Sí Eh, no Comediantes no Actores, músicos Peloteros Por supuesto Y políticos Claro, los peloteros Pelotean Y políticos De todo Igual Y cómo te hace sentir eso Mal De verdad Yo tengo un cuento buenísimo Una vez animando una de estas tarimas Que por cierto Esa tarima La animaste Imagínate tú Yo tengo que desahogarme con este cuento A mí me piden el favor De que anime Una de estas Estaba Capriles Contra Chávez Puede ser La campaña de Capriles Contra Chávez En Barquisimeto En el Antonio Herrera Gutiérrez De la ciudad de Barquisimeto ¿Te acuerdas? El estadio se llenó ¿Cómo no? Yo pasé en esa tarima Desde las 9 de la mañana Como hasta las 5 de la tarde Calentando a esa gente Esta catirita que está aquí Con dos, tres personas más Nos íbamos turnando Y después llegaron las estrellas Luis Chaten y Erika de la Vega Los bajaron en un avión Los montaron en la tarima Y yo decía Yo tengo 10 horas aquí Desgarrándome la boca Sin cobrar un peso Aquí por amor al país Yo tampoco cobré Y Erika tampoco No, yo sé, yo sé Por amor al país Y guau guau Pero en esa tarima Ese día Había un político Que era Había sido de un partido Y saltó la talanquera No sé cómo conseguía Mi teléfono Honestamente Este Y empezó a mandarme Mensajes Me encantan tus BlueGenies Tus BlueGenies BlueGenies B-L-U-Y-I-N entonces yo empezaba mi preocupación era cómo este señor que además me llevaba 25 años consigue mi teléfono y me empieza a escribir esta cantidad de cosas no, horrible wow, los blue jeans horrible, horrible a mí me pasaron cosas horribles horribles, horribles ¿y a ti nunca te gustó uno 25 años mayor? no yo llego hasta 10 ¿tienes que cantar eso? Karol G yo llego hasta 10 años mayor que me lleva mi esposo hasta ahí ah, 10 años yo le llevo 10 años a mi esposa 25 es mucho es mucho te falta una pregunta ¿cuál? la tercera aquí yo hago ok, vamos a ver entonces ya para cerrar ya para cerrar ¿con quién te gustaría viajar hacer un viaje sin escalas de larga distancia durante 13 horas al lado? eso es muy importante muy importante ¿con qué persona crees tú que te sentirías cómodo viajando durante 13 horas al lado tuyo? yo lo haría con mi esposo muy bien totalmente yo lo haría una vez me tocó Luis Fonsi por ejemplo imagínate yo amo a Luis Fonsi bueno yo creo que yo todavía tengo baba de Luis Fonsi aquí en este hombro derecho de todo lo que babió Fonsi sentado no le quitaste el whatsapp no porque para qué pero si pasó una cosa con Fonsi yo le dije yo le dije a Luis mira ya tú íbamos a Maiketía estamos volando a Venezuela le dije Luis yo tengo una facilidad para que me pierdan las maletas tú vas a ver tú puedes creer que llegamos a Maiketía él agarró su maleta sacó su maleta y le dije quédate y la mía fue la última que salió y le dije tú estás viendo él no lo podía creer yo le dije ¿por qué? no sé qué locura qué locura bien Luis te quiero yo también gracias mucho felicidades por el baby y por el podcast y por todo lo que haces no te quiero te agradezco infinitamente tu tiempo y que hayas venido con tan bonita disposición a nuestro programa bueno ya saben comenten suscríbanse compartanlo además y díganle a todos sus conocidos que estamos construyendo este proyecto del que ustedes ya son parte también Luis Chatén yo soy Adriana Donja hasta la próxima semana yo vuelvo